Cada día con Emmet Fox 11 de octubre Libre albedrío o destino La condición caprichosa del destino era un tema favorito de los novelistas antiguos. En su mundo de tres volúmenes, las vidas de las personas estaban a merced de accidentes triviales día a día. Toda la vida de una persona era estropeada porque una carta era robada o se perdía. El héroe ascendía de la oscuridad a la opulencia y a la fama al conocer a un extraño en un vagón de ferrocarril o por salvar a alguien de ahogarse en la costa. Un paso en falso podía arruinar una carrera prometedora. Todo esto es tontería. No estamos a merced de accidentes porque no existen. Y las trivialidades solo tienen efectos triviales. A la larga, tu propio carácter te hace o te hunde. Esto es cierto para el individuo, una nación, un partido político o una institución. En mi integridad me has sustentado. Salmo 41.12 Cada día con Emmet Fox